Ahí debiera estar grabando también. Entonces, cualquier cosa, si ven que algo no se ve o no se escucha bien, me avisan, por favor, los micrófonos están abiertos. Hoy día voy a hablar un poquito de cosas generales y que nos van a servir para encauzar el curso. Entonces, la idea era hablar un poquito de la NIT y Corfo, que son las agencias que nos van a dar el financiamiento. Y como preliminar es partir definiendo estos conceptos que van a ir viendo bastante en el transcurso del curso. Investigación, desarrollo e innovación. Yo no tengo formación en este tipo de cosas. No estudié, nunca he estudiado desde lo no técnico, que es investigación, que es desarrollo, que es innovación, como lo podría hacer, no sé, alguien de ingeniería industrial o alguien de ingeniería comercial. Entonces, todo lo que les voy a explicar es lo que entiendo desde lo que he ido aprendiendo con el tiempo trabajando en esto, pero no es que yo sea experto en este tipo de cosas ni que las haya estudiado como mi objeto de estudio. Mi objeto de estudio siempre ha sido lo técnico y he ido aprendiendo un poquito de esto por los años. Y así que no esperen una clase magistral de investigación y desarrollo con definiciones y cosas muy elaboradas. Vamos a estar constantemente vinculando las actividades de investigación con desarrollo tecnológico y con actividades de innovación. Y eso es lo que habitualmente se denomina I más D o I más D más I. I se refiere a generar conocimiento, aplicar ese conocimiento en algo y como innovación ese algo debiera tener alguna novedad en alguna característica del mercado. Entonces, si uno lo piensa muy a groso modo, investigación es Fondesit. ¿Conocen todo lo que es Fondesit, no? ¿Sí? Aquí tenemos... Y me voy a ver si puedo escribir sobre la pantalla. Desarrollo podría ser la subdirección de la NIT de Fondesit. Y probablemente innovación se vincula más a Corf. No sé, como todos, todos, en el sector de la investigación, todos ustedes debieran tener bien claro que es un Fondesit, que es un Corfo, que es un Fondesit. No sé si lo tienen claro. Me imagino que quien sea el llane no lo tiene tan claro porque lleva poquito en Chile. ¿Ha escuchado hablar de estas cosas? No, no, no conozco mucho. Ya. Entonces va a tener que meterse a internet y leer sobre esto. Sí. Perfecto. Y como investigadores e investigadoras, lo que ustedes van a hacer es trabajar en alguna de estas tres componentes y aplicar a proyectos Fondesit, a proyectos Fondesit o a proyectos Corfo. Porque lo importante de hacer investigación es tener recursos para hacerlo. Si no, es bien difícil poder avanzar. No sé si tienen alguna pregunta o alguna consulta hasta acá. ¿No? Entonces sigo. Últimamente se han sumado estas dos dimensiones y están tomando bastante revuelo a nivel nacional al menos, a nivel internacional, hace rato que están maduras, pero que es el emprendimiento y la transferencia tecnológica. Por emprendimiento, uno hace alusión a emprendimiento de base tecnológica. Ustedes podrían tener un emprendimiento de vender manzana afuera del metro. Eso es un emprendimiento, sí, pero no tiene nada que ver con lo que estamos insertos en el mundo de la investigación. Entonces, la idea es que siempre tendrán de vincular estas dos cosas con su quehacer investigativo. Generalmente, el proceso del emprendimiento, le puse acá entre comillas tecnológico, tiene que ver con crear empresas basadas en tecnología. Y el proceso de transferencia tecnológica tiene que ver con cómo ustedes transfieren en la industria o al mercado las tecnologías. Y esto lo pueden hacer a través de crear una empresa o a través de hacer licencias o colaboraciones. Ustedes podrían desarrollar un software y ese software se lo licencian a una empresa y la empresa lo usa para algo. No es necesario que siempre que hagan algún desarrollo, generen una empresa. Ahora pueden hacerlo también. Pero son las alternativas de mercado que tienen como para transferir lo que hagan en la universidad a la industria. Y en Chile, al menos, las agencias que van a financiarles la investigación son dos. Por un lado tenemos a Corfo y por el otro lado tenemos la ANI. Ambas dependen de ministerios distintos, entonces tienen enfoque diferente. Corfo está en un proceso de pasar al Ministerio de Ciencia, pero eso va a tomar un par de años. Y actualmente depende del Ministerio de Economía. Y la ANI depende enteramente del Ministerio de Ciencia. Entonces, porque es importante que ustedes conozcan estas instituciones, es porque le van a ir a pedir financiamiento. Entonces tienen que saber cómo funciona. Y en particular a ustedes les va a importar esto, las becas, en su formación doctoral. Ustedes tienen claro que estamos en proceso de acreditación. De hecho, la acreditación es a fines de este mes. Y lo importante de nosotros para la acreditación es que ustedes puedan postular a becas de doctorado nacional. Y las becas de doctorado nacional tienen... En realidad, para nosotros, como académicos, no tienen ningún beneficio. El beneficio es directamente para ustedes. Pero les dan manutención, les dan gasto operacional. Y eso es lo valioso de las becas. ¿Tienen preguntas hasta acá? Sí, tengo una duda. Cuando uno aplica a la ANI, ¿puede también aplicar a CORFO? Sí, porque son instrumentos distintos. Ahora, ustedes como estudiantes de doctorado, el instrumento al que pueden aplicar es a las becas de doctorado nacional. Que son exclusivamente de la ANI. Ya, ya. Ahora, hay un requisito antes de eso. Y es que para aplicar a las becas de doctorado nacional, el doctorado tiene que estar acreditado. Y nuestro doctorado no está acreditado. Pero no está acreditado, no, porque no lo hayamos querido hacer. Sí, porque es un programa nuevo. Entonces, los programas nuevos, naturalmente, no están acreditados. Y enfrentan su proceso de acreditación en el primer año de vida. Que es lo que estamos haciendo nosotros. Y en septiembre, vienen a visitarnos los pares. Y ellos elaboran un informe. Y con ese informe, la CNA, la Comisión Nacional de Acreditación, decide si nos acreditan o no. Entonces, nuestras fichas están puestas en que ese informe salga bien. Nos acrediten y así ustedes puedan postular en noviembre o diciembre a la beca de doctorado nacional. Es súper importante que esto lo tenga muy, muy claro. Daniel, ¿a usted lo tenía claro? Sí, profesor. Sí, sí, tenía conocimiento hecho. Ya, perfecto. Luis. Hola. Sí, una pregunta, quizás. Yo sé que se abre la postulación para las becas MIR en noviembre. Y de otra forma, ¿es una apertura de postulaciones anual? ¿Sería para el próximo noviembre o sería para el próximo semestre? Ya pensando en marzo. Ah, yo entiendo. La beca parte desde el 2025, desde marzo del 2025. Entonces, ustedes postulan ahora en noviembre. Los resultados salen a finales de enero, a veces febrero, incluso marzo, porque la NIR se atrasa habitualmente. Pero es retroactiva. Entonces, la beca los cubre desde el primer semestre del próximo año. Y ahí la próxima postulación sería en noviembre. De nuevo. Claro, en noviembre del año siguiente, sí. Es anual. Es una vez al año la ventana, sí. Y una pregunta que conversamos con la compañera el otro día. Esto, bueno, yo entiendo que la beca de NIR para doctorado nacional, de alguna u otra manera, tiene poca competencia en lo que es la postulación. Pero, sin embargo, bueno, yo tengo algunas ayudantías, pero todavía no logro subir un paper. No sé. No tengo un magíster porque entré del privado al doctorado de inmediato. Entonces, de repente, ¿cuáles son las cosas como claves al momento de ganarse o no la beca? Ya, en la universidad hacemos como una preparación para las becas, para que postulen bien. Yo diría que lo primero es que postulen y suban todos los papeles, para que no queden fuera de base. Porque el gran porcentaje de la gente queda fuera de base. Segundo, habiendo quedado adentro del pool de gente que no está fuera, porque se equivocó en que no subió el certificado de egreso, por ejemplo, y ese tipo de cosas. Lo segundo es hacer una buena postulación. En un buen programa, con un buen profecía. Eso no debiera ser complicado para ustedes. Ahora, los programas se evalúan en función de su cantidad de años de acreditación. Como el nuestro es un programa nuevo, vamos a estar un poquito en desventaja contra un programa acreditado nueve años, por ejemplo, que tiene treinta años de historia. Pero si el resto de la postulación es buena, no debiera haber problema en quedar seleccionado. Y eso bueno es un cincuenta por ciento de ustedes, que es el cincuenta por ciento de la evaluación, son sus antecedentes de académica. Y ahí pueden estar fraqueando si no tienen trayectoria en investigación. Pero no es cien por ciento necesario que tengan un paper para entrar a la beca. Es una ventaja, sí. Pero podrían no tener ningún paper y ganarse la beca igual. Porque uno asume que cuando terminan el doctorado van a estar en capacidad de publicar. Antes no. Entonces, ¿cuál sería la recomendación? La recomendación sería postular. Y si no se la ganan, mejorar el currículum con actividades de investigación para el próximo año. Y en una segunda instancia es bien probable que sí se la ganan. Ahora, yo por lo que entiendo, porque nunca he postulado a la beca, hay unos componentes súper importantes que tienen que ver con, como uno redacta, ¿cierto? En la postulación, me refiero a qué, cómo decir, hacia dónde apunta uno la investigación que se supone que va a hacer, o no sé, no sé cómo explicar eso que... Sí, entiendo para dónde va, Luis. Es como la relevancia que tiene para el país la investigación. Eso siempre les cuesta explicar. Pero, o sea, lo primero es que revisen bien la página de la beca. Hay una calculadora de notas que les da como el posible promedio. Y están las secciones que tienen que escribir. Entonces, la postulación es trabajo. Tienen que hacerlo con un mes, más o menos, de anticipación. Y tienen que escribir y el profe se los tiene que revisar. Pero, en general, cuando ustedes están en un grupo que tiene experiencia en estas cosas, es más fácil. Porque lo que uno hace es que les pasa postulaciones exitosas anteriores, ustedes las miran y tienen un punto de partida. Por no es que tengan que hacer toda la postulación de cero. Y lo importante es que sean capaces de explicar qué es lo que piensan hacer, porque no lo tienen hecho. Y cómo eso podría ser importante para el país. Cuando es energía, es súper fácil hacerlo, porque el discurso grande es que el crecimiento económico del país depende de su sistema energético, principalmente eléctrico. Entonces, si van a trabajar con energía solar, eso permite alcanzar las políticas públicas. Es como vincular su investigación con cosas no tan de investigación, pero que son relevantes para el país. No sé, el compromiso de que el sistema sea carbono neutral en el 2040. O el compromiso de que las renovables sean el 100% de la producción al 2050. Cosas de ese estilo. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo importante? Háganlo con tiempo y aprovechen los instrumentos que tiene la universidad para esto, porque la universidad apoya harto, los prepara. Hay una persona que les da charlas, que les revisa la postulación. Ahora, la responsabilidad de la postulación es de ustedes. Si postulan mal, mala suerte, porque ustedes se equivocan. Entonces, esa madurez de enfrentar la postulación como algo personal, y no es porque el profe se lo dijo, es súper relevante. Y a veces los alumnos de primer año no lo tienen desarrollado. ¿En este curso vamos a hacer el ejercicio de la postulación de la beca? ¿O más bien va a ser enfocado a la fondesis? Va a ser enfocado al proyecto, porque la beca tiene su postulación o su preparación aparte. Entonces, ahí lo que tienen que estar es atento a cuando la facultad haga el llamado a las charlas de preparación y a las jornadas de revisión. Eso es súper importante. Lo otro importante es que ustedes están en un grupo, y en ese grupo hay gente que ya tiene la beca. Que ya pasó por eso. Entonces, es el tomar un par de postulaciones exitosas, ver cómo las plantearon y empezar a trabajar en esa línea. Porque van a inventar las ruedas y ya tenemos experiencia en esas postulaciones. Perfecto. Entonces, vamos a avanzar un poquito con los concursos de cada uno de estas agencias. La NIT se estructura en torno a cinco subdirecciones. Capital humano, que es donde ustedes tienen que meter el ojo para ver lo de las becas. Proyectos de investigación, que es donde está Fondesit. Investigación asociativa, que es donde están los centros de investigación. Investigación aplicada, donde está Fondes. Y redes de estrategias y conocimiento, que son concursos para, por ejemplo, viajar o traer investigadores del extranjero y cosas así. ¿Qué es lo importante en la proactividad? Ustedes se meten a la página web de la NIT, buscan los concursos, leen las bases y eso es todo. Nadie les va a llegar a tocar la puerta y decirle, oye, pues tú leen a tal cosa. Ustedes tienen que estar siempre mirando y estar súper atentos a ver las oportunidades. Y después de un rato uno ya desarrolla esa capacidad y está metido en el ecosistema. Entonces, siempre se sabe qué fondos hay, qué fondos no hay, a cuáles puedo aplicar, a cuáles no. Y eso se va aprendiendo con la experiencia. En general, dejé este ejemplo porque los fondos públicos que da la NIT tienen una estructura más o menos similar. Y esa estructura es que la NIT da un financiamiento, pero no es el costo total del proyecto. Entonces, generalmente anda por el 80 o 90%. Y la diferencia la tienen que poner las personas que postulan. Ahora, las personas que postulan no son personas naturales, son instituciones. Generalmente son las universidades. Entonces, lo que pasa es que ustedes, por ejemplo, en este fondo, la NIT entrega 300 millones. Pero 300 es el 80% del proyecto. Entonces, es 300 partido 08. Un poquito más de 60. Deben ser el 100% del proyecto son 370, por decir algo. Entonces, la NIT les entrega 300 y la universidad asociada con empresas debieran poner los otros 70 millones de pesos. Y finalmente ustedes, si son investigadores y se ganan uno de estos fondos, manejan un presupuesto de 370 millones de pesos. Una parte viene de la NIT, casi todo, y la otra parte viene de la universidad o de alguna empresa. Pero un proyecto de estos es súper beneficioso en términos de investigación porque les permite contratar gente, por ejemplo. Les permite tener tesistas de posgrado y pagarles a los tesistas. Les permite comprar equipo. Les permite viajar al extranjero. Les permite tener insumos. Les permite comprar buenos computadores. Y mejorar la infraestructura de laboratorios. Tiene montones y montones de beneficios. Y, por ejemplo, acá tengo otro concurso, que es el concurso IDEA. Que es de la Subdirección de Investigación Aplicada. Y si se fijan, es más o menos parecido. 220 por un plazo de dos años. Pero acá es hasta el 70% del costo total del proyecto. Entonces, si ustedes dividen 220 por 07, ¿cuánto le da? Lo que acabo de hacer son 314. Y 314 menos 220 son 94. O sea, 94 millones de pesos tendrían que conseguirse con la universidad o alguna empresa. Y aquí surge una definición que vamos a estudiar hoy día, que es la definición de aportes valorizados. Si bien son 94 millones, la NIT lo que te pide es que eso, o te dice en realidad que tú puedes postular a estos proyectos. Te van a dar un subsidio de 220 millones de pesos y tú tienes que de alguna manera contactarte con empresas o con la misma universidad para que ellos aporten 94 millones de pesos. En un plazo de dos años. O sea, son 47 millones al año. Y si uno lo piensa mensual, son como 4 millones de pesos mensuales. Igual es harto dinero, porque las empresas no van a llegar y pasarte 4 millones de pesos. Pero la ventaja es que estos aportes son valorizados. No es que la empresa te tenga que pasar 4 millones. La empresa puede valorizar 4 millones de pesos. Entonces, tú podrías decirle a la empresa, mira, voy a hacer, denme un ejemplo de investigación. Por ejemplo, Daniela, ¿qué vas a hacer en tu tesis? Investigación de colectores solares. Estamos viendo si le agrego microcanales. ¿Conectores o colectores? En panel solar, con un colector. ¿Pero a qué te refieres con colector? En realidad no. Es el panel solar, el material es con cambio de fase. ¿Ya? Y ahí estamos viendo si trabajamos como el material de cambio de fase. Investigación básicamente en eso. Esto es la base, como lo primero. Una cosa importante como somos de especializar, da es distinta y eso es una de las cosas buenas de nuestro programa, es que tenemos que aplicar, aprender a explicarle fácil a los demás lo que estamos haciendo. Yo no trabajo en lo que hacen ustedes, pero sí tengo la capacidad de entender qué es lo que pueden hacer. Entonces, lo que entiendo es que es un material con cambio de fase, que podría hacer que la celda sea más eficiente y en un metro cuadrado de panel solar con material de cambio de fase sacó más energía, ¿o no? ¿Eso podría ser el general? Sí. Ya, perfecto. Ya, ese es el lenguaje que hay que usar en ciertas ocasiones, Daniel, para que la gente aún no le entiende. Entonces, ustedes con Ernesto van a trabajar en eso, en investigación, y, no sé, van a ver, no sé, cosas raras de termodinámica o de fluido dinámica y ecuaciones matemáticas complejas y cosas de ese estilo, pero a nivel de investigación que puedan venderle a la Agencia Nacional de Investigación, lo que ustedes tienen que decir es como, oye, tengo una tecnología que puede hacer que los paneles solares produzcan más energía. Eso lo entiende todo el mundo y es atractivo. Entonces, voy a proponer con un proyecto Fondef postular a esto y hacer un arreglo de paneles solares para tener un prototipo que demuestre que la cuestión funciona. Y la NID me va a dar 220 millones y yo tengo que poner 94. Entonces, voy y le golpeo la puerta a Acciona, que tienen plantas solares. Y le digo, oiga, tengo esta idea, usted tiene 200 parques solares en Chile y con mi idea sus 200 parques en un mundo ideal generarían un 20% más de energía. Ah, Acciona va a decir, ah, me interesa. Y ahí ustedes le van a pedir 94 millones de pesos y lo más probable es que Acciona Díxica no me interesa tanto. Si quiero hacer investigación la hago en España, no la hago en Chile. Y ahí uno tiene que volver a iterar y decirle, bueno, pero esos 94 millones de pesos no son cash. No es que usted me los pase a mí, sino que deme un pedacito en una planta solar y eso lo valorizamos y la valorización de unos 20 metros cuadrados dentro de una planta con los equipos es de 3 millones mensuales y 3 por 24 72 ya me faltan 22 nomás para llegar a los 94 y los otros 22 los va a poner la universidad porque me va a pasar un laboratorio y ahí llego a los 94. Entonces, ni la universidad ni Acciona te pasaron plata sino que valorizaron algún aporte. Esa es la diferencia. Entonces, estos proyectos son súper interesantes para los investigadores porque las empresas en Chile no ponen ni uno para hacer investigación. O sea, ¿para qué le voy a mentir y contar algo que no es así? Pero si hay buena voluntad y uno logra enfrentarlo de buena manera si disponibilizan recursos para ayudarte siempre y cuando no tengan que pasar tu plata. Entonces, de esa manera ustedes podrían tener un FONDEF que les va a dar un aporte total de 300 314 millones de pesos para en dos años hacer su prototipo con el material de cambio de fase y con 300 millones se compran las paneles solares le ponen el material de cambio de fase hacen un laboratorio compran un supercomputador para tener la cuestión remota no sé van a una conferencia en Alemania estoy inventando pero eso es lo que uno hace con los recursos ¿tienen preguntas? No había tomado en cuenta esto de los apuestos valorizados claro, en verdad no te entregan plata pero pero así se valoriza lo que te entregan como un espacio por ejemplo o alguna especie de mono de prueba que para ellos es fácil de entregar claro uno le puede decir acciona siguiendo este mismo ejercicio de Daniela mire ¿sabe qué? yo voy a medir en su planta la planta que tenga en chimbarongo estoy inventando y voy a poner un sensor de energía y vamos a medir seis meses entonces como usted me está pasando la planta esa planta la valorizo en X cantidad de plata y acciona te va a decir ah ya pues sí no tengo ningún problema en que tú vayas a la planta y tomes unos datos claro por ejemplo a mí me interesa mucho estoy estudiando el modelado de parque seórico y cómo mejorarlo entonces propongo ciertas tengas para poder mejorar un parque hondo y me interesa mucho la recolección de datos reales claro entonces todos sus datos en un año de distintas plantas y tratar de de pasar esas plantas a un modelo de computador pero decir así lo que me interesa es que me pasen sus datos ahí lo importante Luis es ser capaz de moverse en distintos segmentos de conversación porque una cosa es que tú conversas con Ernesto sobre la técnica de cómo van a modelar esto pero si vas a accionar que también tiene parqueólico y tú le dices esto probablemente te digan no pero si tú le dices voy a hacerles un gemelo digital por mencionarte algo ahí capaz que se les prenda la ampolleta y te digan que sí claro buscar la forma en que a ellos les interese yo creo que lo importante es que sean que uno sepa la verdad de cómo funciona el sistema las empresas en Chile en general tienen muy pocas ganas de hacer innovación e investigación porque acciona tiene su origen en Europa y si va a hacer investigación no la hace con nosotros en Chile la hace en España donde están sus headquarters lo mismo con las empresas alemanas o las empresas norteamericanas o con los chinos no van a venir a hacer investigación en Chile pero eso no quita que uno pueda encontrar formas de igual hacerlo solo que a la empresa en Chile le va a interesar uno que no le pidas plata y dos que lo que tú hagas ellos puedan visualizar una posible salida comercial entonces el modelo per se a ellos les da lo mismo pero si tú se los empaquetas como una solución que podría una sonar sexy porque anda todo el mundo con las cosas de gemelo digital y dos optimizarles la producción energética del parque a través de que te den mediciones y tú alimentas tu modelo tu gemelo digital y le das información que sea útil suena redondito podrías postular un Fondex y eso es más investigación aplicada es como un resorte de tu investigación básica cuando uno está pasando de investigación a investigación aplicada pasa como desde la NIT a Corfo Corfo tiene una orientación más pensada en las empresas entonces lo que dejo acá son distintos programas de innovación de Corfo que también tienen recursos importantes Corfo se organiza en subgerencias hay un montón de subgerencias y muchas de ellas están pensadas en empresas no en universidades ni en investigación pero hay algunas que nos pegan a nosotros porque ofrecen buenas fuentes de financiamiento aquí dejo un listado con varios de los concursos voy a explicarles uno el programa de Corfo Cree Valida que es muy parecido a Fondex y tiene una estructura parecida de hecho son 120 millones de pesos pero tiene una diferencia que dependiendo del tamaño de la empresa el aporte ahora ya no es valorizado es pecuniario y que sea pecuniario significa que la empresa si tiene que desembolsar este 20% adicional no puede valorizar algo en el ejemplo que estábamos dando con el caso de Daniela acciona no te puede decir ah yo te paso un pedacito en mi planta de fin varón acciona tendría que decir voy a construir una nueva planta por la que voy a gastar no sé cuánta cantidad de plata y de esa cantidad de plata te voy a dejar usar una fracción y esa fracción va a ser mi aporte pero es un aporte valorizado porque es un aporte nuevo no es algo que ya estaba o sea un aporte pecuniario porque es un aporte nuevo no es algo que ya estaba y teniendo claro esta diferencia entre aporte pecuniario y valorizado uno como que podría mapear todos los proyectos porque todos tienen una estructura parecida de hecho acá les dejo la definición más formal de aportes pecuniarios y de aportes valorizados entonces denle una mirada y pregúntenme si tienen alguna duda pregunta pregunta consulta parece que no entonces voy a seguir avanzando si Daniela profesor entonces podría la empresa aportar a través de porque ahí veo que dice recurso humano a través de por ejemplo personal sería una de las formas en que también podría aportar la empresa como no pecuniar sí cualquier cosa puede ser pecuniaria o valorizada entonces en el caso que estás dando tú si la empresa tiene una persona contratada y dice ya mira esta persona que está acá va a trabajar un 10% de su tiempo en ayudarte en el proyecto ese es un aporte valorizado porque la persona ya existía entonces entonces aquí viene la definición ya estaba existente al momento de la postulación si la empresa te dice exactamente lo mismo pero es una persona que no estaba contratada y que se contrata después del proyecto ese es un aporte pecuniario ya pero eso ahí me quedó más claro gracias claro lo que el espíritu de esto es que la empresa si hace un aporte pecuniario contrata una nueva persona para que te ayude en el proyecto a veces lo que pasa es que las empresas dicen ah ya sabes que no te voy a igual tengo que contratar a otra persona el próximo año pero no te va no la contrato para tu proyecto pero esa persona igual te va a tratar de ayudar un poquito a veces pasa que eso igual lo declaran como aporte pecuniario pero ahí depende de cómo uno gestiona el contrato con la empresa claro sí ahí me me había causado confusión con ese con ese contexto con ese con el ejemplo que acaba de dar claro entonces la empresa te podría decir ¿sabes qué? te voy a pasar la camioneta para que vayas a Chimbarongo si la camioneta ya existía es aporte valorizado si la camioneta es nueva y se compra después del proyecto en teoría para efectos del proyecto la camioneta es un aporte pecuniario gracias profesor en general pero habitualmente las empresas es más factible que den aportes pecuniarios ¿no? no no pecuniarios perdón no pecuniarios sí las empresas buscan no gastar plata básicamente acá hay 12 programas también que son de Corfo y que podrían tener vinculación con nosotros en la universidad está Startup Chile que es para potenciar empresas de base científico tecnológica y está la subgerencia de capacidades tecnológicas que generan retos de innovación y programas tecnológicos que son como centros de investigación y esos habitualmente están asociados a universidad otra cosa importante que muchas veces les importa a las empresas es que hay una ley la ley de I más D y esa ley de I más D permite rebajar los impuestos que pagan las empresas una vez al año si es que ellos hacen actividades de investigación entonces por ejemplo si yo voy a accionar como estábamos viendo este ejemplo y le pido los 94 millones de pesos y accionar me dice ya perfecto yo te voy a pasar los 94 porque no son son aportes valorizados el beneficio para accionar independiente de que sean aportes valorizados es que pueden rebajar impuestos entonces en este ejemplo que no tiene los mismos números pero que está cuadradito para que se vea la diferencia una empresa que gasta 100 millones de pesos en investigación y desarrollo como el caso de acciones en este proyecto de Fondef podría rebajar casi 50 millones de pesos de el pago de impuestos por esta ley y paga menos impuestos paga menos impuestos y efectivamente no salió plata de su flujo de caja ellos no pusieron los 94 millones lo valorizaron entonces eso hace que de repente para las empresas sea atractivo sobre todo para empresas súper grandes como acciones que sí paga impuestos podría ser una cosa interesante y por eso hay empresas por ejemplo como Antefagasta Minerals Mineral Los Pelambre cosas de ese estilo que ustedes a veces las ven donándole cosas a la universidad o haciendo sponsors de una conferencia o financiando algún proyecto que suene así como no sé típico las mineras que dicen el pueblito que estaba al lado de la mina ahora tiene full paneles solares porque esa instalación de paneles solares ellos la pasan como actividad de IMASD y al final la plata que gastan en los paneles solares la rebajan de los impuestos que no le pagan al Estado y todas estas cosas que les estoy explicando son como para que tengan la película un poco clara de cómo se tendría que organizar un proyecto de investigación acá les dejo un ejemplo de un proyecto de la Corfo que es un desafío que financiaba hasta 4 millones de dólares harta plata pero pedía que la entidad receptora aportara un millón de dólares pero los aportes podían ser pecuniarios y no pecuniarios a este proyecto nosotros postulamos ahora en mayo y hablamos con dos empresas y reunimos como un millón seis un millón seiscientos mil dólares entonces si bien las empresas no ponen plata si uno aprende cómo hacerlo y cómo presentárselo es posible levantar este tipo de iniciativa y un proyecto de cuatro millones de dólares es un proyecto grande si lo adjudicamos vamos a tener financiamiento para harta gente por varios años entonces es relevante que uno pueda postular este tipo de cosas y aquí les dejo una tarea que les voy a subir a lo virtual ahora terminando la clase porque yo les puedo repetir estas cosas mil quinientas veces si ustedes no me ponen atención o no la internalizan no van a sacar la app lo importante de este curso es que yo de su investigación no les voy a enseñar nada lo único que les voy a hacer es mostrar el 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 overview de cómo funciona la investigación particularmente en Chile para que ustedes cuando terminen su doctorado tengan la película clara de cómo podrían ser investigadores independientes y la independencia se logra teniendo ideas y teniendo recursos para tener recursos tienen que estar mirando las cosas siempre entonces esta tarea tiene ese objetivo que puedan identificar y mapear ciertas cosas básicas de la NID no es más que mirar en internet y leer y hacer estas segmentaciones que les estoy pidiendo así que esto va a quedar hoy día en el virtual y si tienen alguna pregunta o consulta lo podemos ver la semana siguiente no hay clases y nos vamos a apuntar presencial el viernes 27 28 no sé qué día pero el viernes de la semana después del 18 cuéntenme si tienen alguna pregunta o consulta si profesor yo no me he podido todavía inscribir a la asignatura porque no aparece en la envalla del programa pídale ayuda a Alejandra si le pedí esa fue la respuesta que me que me dio escríbale de nuevo con copia y yo le indico a Alejandra cómo solucionar ya también bueno las clases van a ser en formato presencial siempre o a ver como intercalado o no volviendo ahora es online porque estoy en el extranjero no más pero volviendo a Chile son presenciales y eso no es transable o sea yo preferiría que fuera presencial si si no pueden o si tienen que haber alguna alguna de las sesiones que sea online tampoco me complica mucho pero yo estoy todo el día en la universidad y si ustedes están haciendo un doctorado se supone que también debían estar todo el día en la universidad hay cosas que podemos hacer online de hecho no vamos a tener clases todas las semanas tampoco se los dejé en la diapos anterior y cuando haya entrega de proyectos o cosas así tampoco pero hay ciertas cosas que son claves que nos vamos a juntar presencial por ejemplo la charla de Gonzalo por ejemplo la sesión cuando vamos a hablar de investigadores cosas de ese estilo voy a dejar de grabar